Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansia eterna Ansia eterna Ansia eterna De almas que esperan Amigo bueno Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús a mí me quiere Jesús, Jesús, Jesús Jesús a mí me quiere Su niño lindo Yo soy Su niño bueno Yo soy Para entrar al reino de Dios Jesús dice que hay que hacerse como un niño Para entrar al reino de Dios Jesús dice que hay que hacerse como un niño Entonces un niño Yo soy Un niño bueno Un niño bueno Yo soy Jesús, Jesús, Jesús Jesús a mí me quiere Jesús, Jesús, Jesús Jesús a mí me quiere Su niño lindo Yo soy Su niño bello Yo soy Jesús Jesús a mí me quiere Jesús a mí me ama Jesús me cuida, me ñoña Y siempre me ayuda Y siempre me ayuda Y siempre me ayuda a portarte bien Jesús a mí me quiere Jesús a mí me ama Jesús a mí me ama Jesús, 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 ven para acá 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 Ven para acá Jesús, Jesús, ven para acá Jesús, Jesús, ven para acá Ven para acá Cuando estoy cerca de Dios, mi corazón salta de alegría Y brinca, y salta, y salta, y brinca Y brinca, y salta, y salta, y brinca Cuando estoy cerca de Dios, mi corazón salta de alegría Y el que se trae Dios, mi corazón, suerte de alegría Y brinda, y salta, y salta, y brinda, y brinda Y salta, y salta, y brinda Suelen los vientos Ok, quiero que todos los niños respondan después de mí Jesús, Jesús me quiere a mí Un, dos, tres, Jesús te quiero Un, dos, tres, Jesús te adoro 1, 2, 3, Jesús te quiero, 1, 2, 3, Jesús te adoro Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hay que hacerse como un niño Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hay que hacerse como un niño Entonces un niño